Argentina, si estamos con la Bavia Reba, impresionante, ahora la rompiste. Muchas gracias, lo disfruto mucho el show, es muy lindo. Cuéntame, ¿qué sensación tenés arriba del escenario? Con una sala llena, ¿no? Primera función de prensa. Me encanta, no sé, es como que subo al escenario y siento una magia que... no sé, se apodera de mí, no sé cómo explicarlo. Y la verdad que me encanta transmitirlo, me encanta que la gente lo disfrute y se vaya a emocionar a su casa. Te vi que estabas muy cansada al final de la obra, porque claro, es una obra que tiene mucha energía y mucho trabajo, ¿no? Mucha, mucha energía, y aparte estamos desde temprano, hoy fue el debut, tengo a mi bebé que me está esperando ahí, que por eso también es sencilla que me quiero ir, porque son muchas horas que la dejo con el papá, obviamente, pero bueno, quiero ya estar con ella. Por último, decime, ¿qué te sientes que esté tu bebé hoy viendo la obra? Es hermoso que me puede pasar en la vida, sí. Antes estaba en la panza en el escenario, ahora ya salió, así que estabas mirándola la obra. Bueno, te viene a ver y bueno, vos como mamá, conté. Un beso gigante, sí, feliz. Gracias, Sara, gracias. Esto es Bien Argentino. Este programa es miembro de AXA, Asociación de Comunicadores Sociales de Argentina. Gracias. 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 Gracias.